que tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernoveu hoy es viernes viernes 16 de junio de 2023 así que vamos a dar la vuelta bueno pues no sé si lo sabéis no sé si lo sabéis pero seguimos sin un 9 en el equipo no sé qué pasa pero bueno es verdad que las próximas semanas en los próximos días se va a hacer oficial ya lo de josé lu que ayer se salió con la selección española así que nada el culebrón de mbappé pues de momento se ha pausado parece que la estrategia es clara este año lo que quiere hacer el psg es venderlo ya que él ha dicho de que se va a ir gratis o que no va a renovar entonces esperar al real madrid a que el año que viene en 2024 pues llevárselo gratis pero claro el psg un club tan potente y con tanto dinero creéis que va a hacer efectivo ese traspaso de forma gratuita bueno gratuita entre comillas bueno venga comenzamos ya la vuelta veo bastante movimiento como se nota que ya entra el veranito ya tenemos muchísimo turista por aquí por madrid algunos con paraguas y no parece que vaya a llover aquí también tenemos un grupo enorme de franceses más que nada porque les he escuchado madre mía que de gente pero es que es súper pronto todavía mira toda la gente que hay por favor esto pero que regalan bueno venga ya en serio voy a buscar la sombra porque es que me estoy quemando ya del sol y bueno aquí tenemos la parte baja de la torre vemos como cerraban la parte inferior de la misma con esas lamas sobre todo en esta zona fue no presenta ninguna novedad siguen los adhesivos protectores colocados en las lamas veo también al fondo en la parte inferior de la viga museo en la zona más cercana a la torre b tengo ahí como dos plataformas veo también al fondo que están colocando la más en vertical en la parte baja de la torre f pero bueno eso lo veremos ahora cuando pasemos por el fondo norte vamos a ver qué novedades tenemos aquí en la esquina de la torre ve me da que están terminando de colocar todas las lamas en visera aquí en el fondo sur por la colocación de las plataformas seguimos viendo un montón de material blanco ahí vemos como han dejado también otro poquito de material gris esa pasarela de mantenimiento que tienen que ir colocando en la parte interna de la fachada más piezas blancas ahí al fondo es que parece que primero las montan aquí en el suelo y luego las suben aquí tenemos una nueva comunicadora o será la de siempre están comunicando están proyectando hormigón no sé a qué zona realmente pero bueno ya sabéis que está la comunicadora aquí es porque están proyectando hormigón en esta zona así que nada muchísimo material muchísima maquinaria se nota que hemos empezado ya en lo bonito del verano en el final de la obra del santiago bernabéu aquí a la izquierda tenemos más lamas las mismas lamas que llevamos viendo durante toda 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 la semana para la fachada oeste a fachada o sí 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 son por la fachada oeste bueno tengo muchas ganas de ver la colocación de las lamas en vertical en la parte baja de la torre b parece que todavía no se ha ejecutado ese trabajo así que continuamos hoy qué bonito hoy sí que estoy guapo hoy sí que estoy guapo y nadie me lo dice bueno tenemos nuevo material también aquí en la zona en la esquina de la torre b de la empresa macoy y puede ser que sean armarios o módulos de extintor para las diferentes partes del bernabéu imagino que también para la parte de la viga museo madre mía hay que aprovechar cada sombra porque es muy importante si no me da una insolación aquí venga seguimos navegando tenemos ya prácticamente delante de nosotros la fachada oeste del santiago bernabéu vimos como en la puerta número 6 en la puerta de lo que va a ser la tienda oficial aquí en castellana como colocaban esta estructura como han hecho en el fondo norte pero de momento no han colocado más o al menos ayer no vi que hayan colocado más ahora cuando pasemos por castellana lo veremos mucho 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 mejor y aquí podemos ver un poquito de la viga museo en su parte sur dentro de poco ya cerrarán toda esa junta y por fin se unirán prácticamente todas las partes de la fachada con las torres también me fijaré a ver si han colocado la más en vertical en la parte baja de la torre b desde aquí la cara interna no se ve así que vamos para allá que no nos tenemos que perder nada de nada nada de nada ni mucho ni poco bueno pues nada de todavía no hay la más en vertical en la parte baja de la torre b así que si no hay pues continuamos nuestro top sigue igual y ahora sí que sí ya estamos en castellana que si benzema es claro que sí hombre como pestañe hemos como pestañe hemos al final nos perdemos la colocación entera de las lamas en vertical de la torre c que brutalidad mira 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 cómo va wow chaval pedazo de avance que ha sufrido esa torre y que tenemos ganas muchísimas ganas de verlo en las otras torres la curiosidad de la semana vimos cómo colocaban esta lama de cierre en la parte de la visera no hemos visto más movimientos en esa zona una acción curiosa que vimos cómo colocaban y que de momento sigue igual venga más grupos bueno paseamos por la parte del suelo de castellana aquí en el lateral oeste seguimos viendo los andamios en la parte baja de la viga museo pero por poco tiempo por poquísimo tiempo porque tienen que estar ya muy avanzados en la colocación de ese recubrimiento de la viga museo mirad por dónde van ahora lo veremos mucho mejor cuando lleguemos a la esquina de la torre c pero prácticamente ya quedan un metro y medio un metro dos metros más o menos por terminar ya con la segunda capa y luego ya pues ya sabéis lo que tienen que hacer no colocar estos raíles estos acoples y terminar ya con el recubrimiento final ole 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 así que vamos a bajar de nuevo seguimos andando para ver qué es lo que va pasando en la obra ya sabéis que a través de esta valla no puedo pasar así que pues no puedo visualizar no puedo plasmar en el vídeo lo que hay justo detrás qué es esto qué es esto que está subiendo la grúa torre ay 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 no sé qué es 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 una cosa como un módulo raro no sé qué es bueno lo que decíamos es una verdadera locura cómo van con la colocación de esos paneles sandwich esa segunda capa en la parte más cercana a la torre efe lo que hemos dicho antes falta solamente este sector ahora nos colocaremos desde la torre c para visualizar la cara que da justamente a la misma torre y lo que estoy flipando es con el recubrimiento de la torre c la parte baja con las lamas en vertical es una locura es una verdadera locura el avance y cómo queda hay gente que no le gusta lo entiendo perfectamente pero es que a mí me encanta el contraste entre las torres y la fachada es brutal es brutal y si no no es brutal es brutal y si no bueno un pedazo de crack una dos y tres gracias bueno después de la visita inesperada de este pedazo de crack aquí en el santiago bernabéu vamos a seguir visualizando lo que va pasando en las obras ahí podemos ver cómo van a colocar otra lámina de lama esas lamas preciosas que están colocando en la torre c que ya sabéis que no es colocar y ya está hay que comprobar que una vez que se haya colocado esté bien posicionada y bien instalada seguimos aquí tenemos la parte baja de la fachada exactamente y concretamente las puertas de acceso que va a tener el lateral oeste donde vimos cómo colocaban esa estructura en la puerta número 6 de momento las demás siguen igual aunque aquí a ver a ver a ver aquí vemos cómo han colocado la estructura de momento no han colocado las lamas como en la puerta 6 así que nada estaremos atentos a ver si ocurre algo nuevo y lo que decíamos antes la parte hola bueno aquí podemos ver la viga museo qué pedazo de cracks que iban a una boda bueno yo es que hoy en día no comparto lo de las bodas pero bueno pero lo respeto lo respeto aquí tenemos la viga museo la parte norte donde hemos dicho antes que faltaba un pequeño sector por colocar esa segunda capa y nos íbamos a fijar ahí hay que mal se ve desde aquí y vamos a fijarnos en la cara interna ya pegando a la torre c donde obviamente pues no está colocado la segunda capa que es lo que tienen que hacer de un momento a otro y la parte baja con las nuevas pestañas ya colocadas también en las conexiones entre la fachada y las costillas que tienen las pestañas y que dentro de poco veremos cómo colocan los mismísimos nexos bueno nos vamos para el fondo norte pedazo de cracks le he visto le he visto me ha 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 visto perdón pero déjeme en paz bueno alan yo creo que estas casetas son para nuevos trabajadores aunque ponga acciona en las casetas y sea de la empresa acciona yo creo que básicamente son nuevos vestuarios que ya prácticamente están todas las casetas bueno pues vamos dejando atrás más el lateral oeste del santiago bernabéu aquí tenemos la parte baja de la torre c donde hemos dicho que seguían colocando más la más ahora lo veremos mucho mejor aquí tenemos la fachada oeste del templo blanco que poco a poco se convierte en plateado o gris seguimos viendo los desniveles de esas dos nuevas llamas que indican claramente como la novia de piqué de que van a cambiar al menos las de la parte de mitad inferior porque al club no le gusta toda esa separación pero bueno para gustos los colores y si a don florentino no le gusta pues es su obra y lo cambiará a mí realmente que se vea desde el exterior el interior de la viga museo todo iluminado una nave ahí dentro totalmente iluminado pues me parece muy atractivo pero bueno si lo quiere cambiar pues él verá seguimos avanzamos mira 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 lo que acaban de traer sabéis lo que es no sabéis lo que es no no os escucho no sabéis lo que es lo que es que estoy grabando por eso no se escucha bueno sabéis lo que es no son la más en vertical han traído un montón me imagino que esas ya son las que terminarán al completo la parte baja de la torre c porque es verdad que vas colocando lama a lama y mirad como prácticamente ya tienes todo al completo ay 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 qué locura vaya veranito que nos espera vaya veranito que nos espera digo ostras a quien tengo detrás y es un montículo de estos de correos bueno pues venga seguimos avanzando así que me encanta ver novedades me encanta que traigan nuevo material en este sector de la torre c todavía no han colocado las lamas correspondientes a esa zona así que nada ya estamos en rafael salgado oficialmente ya estamos en el fondo norte así que bienvenidos ahí podemos ver cómo siguen trabajando en la parte del elevador de servicios donde sigue cogiendo cada día más forma dentro de muy poquito lo veremos ya totalmente hecho siguen trabajando también en esta zona donde colocaron los conductos de ventilación podemos ver que ya han colocado también la estructura para las puertas de acceso ahí vemos los andami es para trabajar en la zona volvemos a echar otro vistazo a la parte baja de la torre c quiero que la veáis desde diferentes ubicaciones está quedando pues muy bien aquí podemos ver las nuevas también acopiadas justo ya en la cara de rafael salgado tenemos nexos en ese lado de ahí y vamos a ver qué nos depara la parte de rafael salgado bueno 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 mirad la parte de la visera del fondo norte no hay nadie trabajando así que todo parece que han terminado de colocar todas las lamas en esta visera del santiago bernabéu bueno y lo que tenemos mucho movimiento es aquí en el fondo norte ahí podemos ver cómo están colocando un tramo de lo que es la pasarela de mantenimiento la van a colocar aquí en la fachada norte seguimos viendo cómo colocan los nexos en las conexiones fijas entre las costillas y la fachada me atrevería a decir no 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 estoy viendo ahí al fondo que aún faltan más nexos por colocar así que nada sin más dilación nos vamos y nos metemos ya de lleno aquí en rafael salgado en el fondo norte a ver qué nos encontramos bueno pues seguimos andando alrededor del josé luis y del fondo norte aquí podemos ver palets de aislante esa lana de roca que van subiendo a la cubierta vemos cómo siguen trabajando en la parte de las conexiones para colocar los nexos es decir que en esta zona de aquí la más cercana a la torre de hay algunas conexiones que no tienen ni pestañas sobre todo en la parte central y en la parte más cercana a la torre c es donde vemos esas pestañas y los nexos aquí no bueno pues como vimos ayer aquí en el canal seguimos viendo todo este material que tienen que colocar y que instalar a las puertas de acceso como hemos visto en este caso también y en la puerta número 27 donde vimos como quitaban ya también la protección esas pegatinas así que si lo tienen aquí acopiado es porque dentro de muy poquito veremos cómo lo mira cómo saluda dentro de muy poquito veremos cómo lo colocan me va a bajar porque viene la policía a lo mejor me dice algo la carta estará me dirán algo no me dirán nada no 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 me dicen nada aquí a la izquierda tenemos más lamas imagino que estas lamas serán ya para la parte baja de la fachada como hemos visto en la torre a como hemos visto en la parte baja de la torre b y la torre c bueno aquí tenemos visión directa con el interior como vimos ayer y realmente no aprecio si hay alguna no 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 hay ninguna bandeja no no hay ninguna bandeja en la parte de la tapa en la parte del hipogeo es que hay unas vallas ahí amarillas no sé de todas formas luego accederemos para ver cómo está la situación en el interior así que bueno seguimos avanzando vamos hacia el lateral este madre mía alejo qué calor hace ya noticia de última hora mirad lo que están haciendo en el hueco de ascensores ahí podemos ver cómo están colocando las puertas en ese nivel que está rozando con el suelo de momento de los otros niveles de los diferentes niveles que tenemos ahora mismo en pantalla no han colocado más puertas excepto donde ya lo vimos una vez ahí la planta más superior como ha cambiado todo esto ya lo vemos todo gris todo más preparado que hace un mes bueno pues vamos llegando a la torre de vamos llegando al lateral este de momento los huecos de las lamas que quitaron siguen vigentes tanto este que tenemos en la cara de rafael salgado como este que tenemos en la cara de padre damián que a duras penas se ve a ver a ver a ver ahí está ahí está ahí podemos ver ese hueco también de esa lama que quitaron ya en la cara de padre damián así que vamos a meternos profundamente en padre damián y en el lateral este cojo una lama la tiro por el retrete voy a flipar el mes que viene cuando suban el precio de acceso al tour bernabéu cuando cambien la ubicación el mes que viene voy a flipar porque claro sube también la cuantía sube el precio del tour bernabéu pero bueno seguiremos grabando qué es lo que importa aquí podemos ver cómo siguen construyendo estas paredes estas tapias en esta zona del nuevo edificio del lateral este hay que ver lo rápido que ha crecido toda esta zona en apenas pocos días vemos también cómo colocaron esas marcas blancas para instalar las pestañas y lo que puedo ver ahora mismo con estos ojitos verdes indones es que están trabajando en esta parte de la fachada del santiago bernabéu y están quitando los adhesivos protectores están quitando los adhesivos protectores a estas lamas que pues eso todavía no los habían quitado así que están aprovechando a hacer ese trabajo otra perspectiva desde esta ubicación de esos trabajos que se están ejecutando en esta parte del nuevo edificio que hemos visto cómo ha crecido en los últimos días vamos a ver qué novedades tenemos en la parte central del nuevo edificio estoy viendo ahora mismo que están metiendo un nuevo contenedor en esa plataforma ahora veremos si han vuelto a colocar esas lamas esas lamas que quitaron por lo que puedo ver desde aquí aún no han colocado la de este hueco ahora veremos la de la parte sur de la fachada este desde aquí podemos ver otro de los huecos y faltaría uno que yo creo que la cesta es la que nos impide verlo así que vamos a movernos porque si mamá no va a la montaña nuevo material que han traído a padre damián parece material de cierre tenemos toda esa zona con un trabajo enorme hay muchos trabajadores operando en esa zona aquí parece que se va a una hormigonera lo que decíamos antes la parte central del nuevo edificio vamos a ver qué podemos ver desde aquí ahí podemos ver en el interior cómo están trabajando en la zona de tuberías esa telaraña de tuberías con esa plataforma de tijera eléctrica vamos a navegar vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba para que veáis la zona del nuevo edificio no presenta ninguna novedad pero siempre me gusta sacar esta imagen para que estéis al día de esta zona del santiago bernabéu donde ya sabéis que no quitan las pegatinas los adhesivos protectores de estas columnas de lamas hasta que no terminen de colocar esta que queda y lo que decíamos antes también este hueco donde quitaron las lamas sigue estando vacía así que nada de momento las lamas que se llevaron no las han reparado no las han traído nuevas mira 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 voy a dar yo la vuelta al bernabéu así y las lamas de rejillas siguen ahí no se han movido pues como no se muevan se van a quemar porque madre mía qué calor que hace ojo madre mía que de escombro que de escombro así que nada dejando a estos pedazos de cracks trabajando libremente nos vamos hacia plaza de sagrados corazones como siempre hago y me gusta hacer aquí podemos ver la parte del lateral este del santiago bernabéu en movimiento para que os sintáis aquí with me como dirían los ingleses para que os juntáis aquí con amigo realmente me han pasado una foto no puedo subirla pero me ha pasado una foto de la plaza de sagrados corazones y es brutal el avance que estamos viviendo ahora mismo no podemos sacarlo pero estoy flipando bueno flipo cada vez que veo esas imágenes esas fotos que me pasan a ver si consigo que me den permiso y puedo meterlas en algún vídeo de estos aprovechan para seguir subiendo la más a la cubierta fija del lateral este de momento la visera seguimos con las mismas novedades vimos como quitaban esa lama totalmente rota deteriorada no sabemos por quién y por qué así que sigue todo igual en esa zona imagino que dentro de poco subirán las viseras a la parte de la torre a porque vimos como colocaban todos los andamios en esa esquina bueno realmente desde aquí no se ve pero desde la parte de concha espina justo un poquito más arriba se ve mucho mejor y quiero asomarme en esta zona porque quiero que veáis todo el movimiento que tenemos aquí todo el material que tenemos acopiado para que flipemos todos juntos in the nights madre mía materiales que han traído pues me imagino que a lo largo de estas 24 horas porque ayer cuando pasé por aquí es verdad que no grabé pero lo vi no había tanto material muchos cubilotes que tenemos aquí justo enfrente a la izquierda más tierra así que toda esta zona de aquí se prepara para vivir una gran transformación pero gran transformación no sé si va a ser igual que en los renders pero si va a ser igual que en los renders vamos a flipar antes de ayer tuve una gran duda que era la de que estaba montando una grúa aquí del elenco de aguilar una grúa inmensa en la esquina de la torre a exactamente esta y dije vamos a ver esta grúa no pega para subir una visera es que no pega para nada porque vi el telescópico de la grúa y digo bueno no puede ser madre mía que corten los árboles ya que no me quiero agachar que tengo una edad y es que claro ayer pensándolo bien llevaban razón a la llevaban razón este daniel ortiz mucha gente que me lo dijo que es que lo que van a hacer es subir la visera pero yo no me imaginaba que iban a montar todo el conjunto de la visera y subirlo de una y es que ahí lo tenemos ahí lo tenemos están montando la visera es más tener una gran estructura ya montada aquí en la parte de concha espina aquí a la derecha tenemos la grúa en posición además y en cualquier momento pues van a enganchar estas grandes estructuras para subirlo a la parte de la torre a que ya sabéis que la torre a es la única torre que no tiene las viseras bueno aún no están preparada porque lo que están haciendo es montarla al completo y podemos ver cómo está volando uno de los tirantes que tienen que colocar en los huecos entre las piezas blancas como ahora podemos ver que ya han colocado en los otros huecos así que hasta que no esté todo totalmente montado pues no lo van a subir pero bueno la grúa ya está preparada la pieza ya está prácticamente montada y en cualquier momento pues lo que digo lo y farán lo que sí vemos desde aquí es como aumenta poco a poco la densidad de los ladrillos en este elevador de servicios a la izquierda tenemos el hueco de ascensores que como hemos visto en el otro lado en la parte de la torre de han empezado a colocar las puertas en la parte más inferior aquí vemos como también colocaban las puertas en los niveles superiores pero no tenemos novedades respecto también al otro lado del santiago bernabéu donde sí hemos visto novedades y lo que decíamos antes parecía que estaban colocando la más y efectivamente están terminando ya ese sector ese pequeño sector de visera que falta por completarse y ya con ese sector completado pues ya lo único que faltaría es terminar con el que está a la derecha seguir colocando las viseras y ya terminar de unir la fachada sur del santiago bernabéu con la fachada este aquí en el caso de donde estamos ahora mismo bueno pues van a volar el drone así que significa que algo gordo va a pasar algo gordo va a pasar porque mirad ahí donde están los del drone no sé si es que han salido ahora o van a entrar o eso simplemente van a seguir grabando para el documental a ver a ver bueno pues como hemos visto estos días aquí en el canal hemos visto como colocaban los nexos en la parte de las conexiones fijas entre las costillas y la fachada y puedo observar puedo ver de que todas las conexiones tienen los nexos así que creo que están preparadas ya para colocar las lamas sería el primer fondo que es donde colocan las primeras lamas en esta zona así que bueno yo creo que en cualquier momento lo pueden hacer vimos como pegaban el mordisco a esa parte de la plataforma de protección para el acceso a la tienda oficial del bernabéu vemos como han aprovechado para quitar los antiguos paneles luminosos tanto a la izquierda como a la derecha hay que seguir avanzando con las estructuras de los nuevos accesos que aquí van muy 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 pero que muy retrasadas en comparación al fondo norte bueno antes de acabar el vídeo aquí podemos ver la parte de la visera sur del santiago bernabéu aquí en concha espina podemos ver todas las lamas que han colocado en esta visera ya con las pegatinas quitadas antes de subirlas no como en el fondo norte y bueno pues el cachito que estábamos viendo antes desde la torre así que luego accederemos al interior obviamente así que no os vayáis muy lejos porque claro es que me han dado entrada para por la tarde los viernes y los fines de semana se nota que hay mucho turismo y a partir del mes que viene pues veremos a ver qué hacemos porque claro se encarece la entrada un montón más del doble y esperemos que sea viable entrar así que bueno pues nada muchas gracias por ver el vídeo gracias por el apoyo recibido si te gusta el vídeo deja el like suscríbete al canal activa la campanita y nos vemos en un rato hasta ahora